A ver, en su primer día en una nueva escuela, una joven lleva una máscara de conejo hecha en casa, ya que le aterra mostrar su rostro, mientras sus compañeros parecen curiosos e incluso la molestan para ver qué es lo que oculta. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Bunny New Girl. La película comienza con una pequeña y su madre dirigiéndose a la escuela caminando, mientras notamos cierto nerviosismo de la chica para ir al colegio, ya que se detiene en medio del patio y quiere regresar a casa. Sin embargo, la madre la alienta a seguir adelante, por lo que le extiende la mano, su hija la toma y juntas vuelven a retomar su camino hacia la nueva escuela, así que las vemos aproximarse a la entrada. Al mismo tiempo, la mamá habla con ella para que esté más tranquila, diciéndole que habrá muchos pequeñines como ella y que podrá hacerse amigos de todos ellos. Después van entre los pasillos de la escuela, pasando entre los demás salones, hasta que llegan al que dirige el maestro Vortich, quien ya tiene rato de haber empezado la clase con los demás alumnos. La madre lo llama por la ventana, así que el hombre le dice que sale en un momento, por lo que les comenta a los demás chicos que guardan silencio y que regresa en un momento. Entonces, el profesor sale del salón y se disculpa con la señora por hacerla esperar, mientras la mujer, llamada Alice, se presenta con él y le comenta que son nuevos en la ciudad y que hace unos días inscribió a su hija, llamada Annabelle, a esta escuela y que le dijeron que empezaría ese día en la clase de él. El hombre amablemente le da la bienvenida a la ciudad y también a la escuela, mientras la mamá se disculpa porque llegaron algo tarde. Al mismo tiempo, notamos que la chica permanece detrás de su madre, puesto que está muy nerviosa y no quiere ni siquiera que la vea el profesor. Luego, la madre le explica al maestro que su hija es algo tímida y que tiene algo de temor de entrar a la escuela, mientras que el maestro quiere verla, pero la chica permanece detrás de su mamá sin querer salir de su escondite. Entonces, la madre le dice a la pequeña que salga y que todo estará bien. En ese momento, el profesor nota que trae una máscara de conejo, así que le dice a la chica que si no prefiere quitársela, pero ella le responde que no, por lo que el hombre respeta su decisión y le comenta que está bien. Después, le hace saber a la madre que él se hará cargo, por lo que entran al salón, mientras la mamá está muy emocionada por su pequeña, ya que tenía tiempo sin llevarla a la escuela debido a la mudanza, así que no ha tenido amigos en esa ciudad, puesto que viene de muy lejos. Al mismo tiempo, el maestro y Annabelle entran al salón, se ponen frente a los demás chicos y el profesor les presenta a todos a la pequeña y les dice que es nueva en la ciudad y que la traten bien para que se sienta cómoda. Sin embargo, se escuchan carcajadas de los demás alumnos, puesto que se burlan de ella por traer una máscara de conejo, mientras el profesor parece no notarlo, ya que continúa diciéndoles que viene de Australia Occidental y que se quedará con ellos por un buen tiempo. Entonces, notamos como Annabelle se empieza a sentir aún más incómoda con la risa de sus compañeros, ya que no dejan de reírse una y otra vez. Después, el profesor le dice a la chica nueva que se siente al lado de otra, llamada Betania, a la que le pide de favor que salude a la pequeña, así que lo hace, pero Annabelle es tan tímida que no piensa en responderle y se queda callada. Luego, el profesor le pregunta a Annabelle si prefiere que la llamen Anna a secas, por lo que la chica le agrada la idea y contesta que sí con un movimiento de la cabeza. Al mismo tiempo, otro pequeño del salón de clases, llamado Carrie, les comenta que ya tienen a otra compañera con el nombre de Anna, la cual se sienta en el fondo del salón, así que podrían confundirse. Mientras notamos como el profesor parece nunca haberse dado cuenta de los nombres de los demás. Debido a ello, le dice a la chica nueva que siendo así, no queda de otra que quedarse con Annabelle, mientras vemos como la pequeña parece no estar de acuerdo, pero no se anima a decir nada. Entonces, el profesor les comenta que continuarán la clase, así que se coloca frente a ellos con un libro, puesto que se habían quedado a la mitad de uno, por lo que empieza a contarles un poema que a su vez relata una historia de reflexión para los pequeñines. Al mismo tiempo, Annabelle aún se siente incómoda, puesto que siente las miradas de sus compañeros sobre ella, ya que algunos están pensativos del por qué traerá una máscara en su cara, pensando que oculta un rostro aterrador o algo peor. Poco después, uno de los chicos, llamado Aiden, quien está atrás de ella, empieza a molestarla con una regla, mientras ella se empieza a incomodar aún más, pero el chico no se detiene y algunos otros solo los ven sin decir nada. Entonces, Aiden se acerca a ella y la molesta preguntándole si es el conejo de pascua o por qué trae esa máscara tan ridícula. También que reparta huevos por el salón para que respete la tradición del conejo, aunque la chica solo lo ignora, mientras notamos que el profesor no parece darse cuenta de nada, ya que sigue leyendo el poema como si nada pasara. Las miradas continúan y muchos siguen con la curiosidad de conocer el rostro de Annabelle, así que Aiden toma la máscara lentamente y la jala hacia atrás, por lo que se la quita y ella hace un pequeño grito. Todo el salón voltea a ver, puesto que la chica trae pintada la cara con un marcador, como si tuviese bigote y barba. Es entonces cuando descubrimos que la pequeña realmente solo se tapaba su cara para ocultar las marcas que se hizo jugando en casa con un marcador permanente. Debido a ello, Annabelle rápidamente se cubre su boca con sus manos mientras escucha como se burlan de ella. La única que no lo hace es Betania, quien parece comprender por lo que está pasando su compañera nueva y trata de calmarla, aunque es inútil. En ese instante, el profesor por fin se da cuenta de las risas, ve lo que le hicieron a la pobre chica nueva así que les pide que guarden silencio, mientras los chicos no lo quitan la mirada de encima a Annabelle. Luego, el hombre se da cuenta de que fue Aiden el culpable, por lo que lo cuestiona, pero el chico solo le dice que él no fue. El profesor sabe que sí, aunque le dice a los demás que se olviden de lo ocurrido y continúen, mientras Annabelle sigue con las manos en su rostro. Entonces, el maestro sigue con su poema y Annabelle no sabe qué hacer. Su compañera de al lado la llama y le muestra que ella también se dibujó el rostro, así que ambas están iguales, por lo que la chica pierde el temor y se quita las manos del rostro, sabiendo que no es la única en el salón con bigotes graciosos. Después, otro chico al ver que el profesor está muy concentrado en su poema, quiere empatizar con las chicas, así que se empieza a dibujar el rostro también, mientras los demás se les quedan viendo sorprendidos. Pasa un rato y todos en el salón se están poniendo barbas excepto Aiden, quien parece no agradarle la idea, mientras notamos que Annabelle está más tranquila y le sonríe a Betania, puesto que ella fue la que inició todo, así que ya ha hecho una nueva amiga. Entonces, el despistado profesor por fin se da cuenta de lo que está ocurriendo, así que les llama la atención y les dice que se detengan, mientras les quita los crayones de las manos para que ya no sigan con esa travesura. Sin embargo, se escucha un mensaje en la bocina, el cual dice que por favor el profesor Borbich y todos sus alumnos de su clase, donde justamente está en ese momento, pasan a la cancha de basquetbol, puesto que ese día les tomarán la foto grupal a todos, la cual publicarán en la página de la escuela. En tanto, notamos como los chicos parecen estar emocionados porque les tomarán la foto en esas condiciones y Annabelle se le ve más feliz, ya que ha perdido el miedo y ve que podrá hacer muchos amigos a partir de ese día. Por otro lado, al profesor se le nota preocupado, puesto que será el hazme reír de los demás e incluso lo podrían regañar por dejar que se pinten el rostro con los crayones, pero no tiene de otra que llevarlos. Poco después, vemos cómo están los chicos con sus rostros pintados esperando a que le saquen la foto, mientras Betania está abrazando a Annabelle, quien claramente se le nota mucho más feliz que cuando llegó a la escuela. Al mismo tiempo, los demás pequeños están disfrutando del momento y caras graciosas que tienen todos, ya que nunca habían hecho algo así, mientras que al profesor se le ve incómodo sin saber qué hacer, así que solo los ve como fueron muy creativos con sus bigotes falsos. Vemos que el camarógrafo está aguantándose la risa y les dice que por favor sonrían y que voltean hacia el frente de la cámara para poderles tomar la foto, mientras alcanzamos a notar que por fin el profesor quita la cara que traía y muestra una sonrisa de oreja a oreja para que el momento quede perfecto, o por lo menos no salga tan mal. Al mismo tiempo, todos dicen chis para mostrar sus hermosas sonrisas y resaltar su bigote tan peculiar, mientras el camarógrafo toma la foto y en ese momento pasa a ser grabado para el recuerdo de todos. Sin embargo, al profesor aún se le ve preocupado, puesto que no sabe qué pasará después, cuando el director se entere de lo ocurrido, y peor aún, cuando los padres de los pequeños pasan a recogerlos a la salida. En tanto, los chicos solo disfrutan el momento y de su nueva amistad con Annabelle. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de comedia que te harán reflexionar. Que estés bien, hasta luego.